Decíamos que íbamos a estar conversando con el médico veterinario Juan José Magaldi de la Agencia de Extensión Rural de Comodoro Rivadavia. Juanjo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para vos y toda la audiencia. Decíamos que el desafío de nacer cordero, esto de pasar de 35 grados calentito nadando en un líquido y de golpe aparecer en el medio de la meseta patagónica. Hay todo un proceso en eso, ¿no? Sí, hay un proceso bastante complejo, es algo interesantísimo que nos brinda la naturaleza. En mi caso me iba a centrar un poco más en el tema este que vos planteaste, o sea, cómo nace el cordero, digamos, en cuanto a este juego de la temperatura, digamos, porque está claro que la mayor parte de las pérdidas de los corderos, si bien el sentimiento por ahí del productor es que son los creadores, la mayor parte de los corderos en los muchísimos trabajos que se han hecho, sobre todo en Patagonia, demuestran que, bueno, hay una importantísima pérdida de corderos alrededor del parto, lo que se llama el periparto. Según los autores, entre 3 y 7 días antes y 3 y 7 días después, estos son los 3 días para después, es bastante interesante porque marca una diferencia entre la capacidad del cordero para autoabastecerse en condiciones de buen clima, muchas veces el caso de la Patagonia, cuando nacen en estos lugares, es que, bueno, por ese lado, digamos, hay todo un mundo por comentar. Siempre hablamos del frío de esto, la hipotermia, y resulta que hay varios procesos que pueden llevar al cordero a tener inconvenientes. Sí, la hipotermia, digamos, es el resultado de una interacción entre el ambiente, pero también, ¿qué pasó con este cordero cuando estuvo en el vientre de la madre? ¿Y qué pasó cuando salió? ¿Cuáles son las herramientas que tiene para defenderse? Esto que vos dijiste, está a 39 grados dentro de la panza de la mamá, y de golpe sale afuera y la Patagonia lo recibe con 2, 3, 5 grados de temperatura y un poquito de viento, probablemente, si no es mucho, y tiene suerte que la hace que la pérdida de calor sea muy importante. Que ahí es donde está el tema, con esa pérdida de calor y en esa, digamos, dificultad que encuentra el cordero para defenderse. Como datos, digamos, la idea es que yo te transmita algunos datos, para que todos comprendamos, y la audiencia, digamos, que muchos son productores y conocen el tema, pero algunos datos que nos son reveladores de la situación. Porque acá es donde está, para mí, uno de los principales problemas del sistema ganadero inextensivo, y es el problema de que no tienes señaladas acordes. Y este tema es uno de los temas. O sea, el productor durante todo el periodo este que hace, digamos, hasta que nace el cordero, el 85% del gasto ya lo revisó. Así que cuando nace el cordero, si se le muere, perdió casi todo. Así que es muy importante que recupere el cordero en el momento que nace. O sea, que tenga el cordero, que pueda cosechar el cordero. Y te vas a encontrar con que probablemente las mayores dificultades, digamos, del cordero estén, parte cuando la alimentación de la madre no es lo conveniente, y parte por las condiciones propias de la especie, del lugar, y algunas cuestiones que uno debe tener en cuenta. Entonces, un cordero cuando nace tiene un 3% de su peso en reservas energéticas. Un adulto, una oveja adulta, la madre, o un capón, tienen 15. Eso marca una diferencia para enfrentar el desafío de estar en el ambiente afuera. ¿Y ese, perdón, Juanjo? Con una piel de fina y mojado. Y esto hace que pierda muchísimo más calor que un adulto, porque no tiene cómo protegerse. Y encima tiene, en relación a su cuerpo, muchísima más piel que un adulto. Tres veces más que un adulto. Un adulto tiene tres veces menos de piel, entre 4 kilos y 50 kilos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque ahí muestra cuál es el meollo de la cuestión de la pérdida de calor. Y el 3% que vos estabas diciendo de reservas que tiene el cordero, ¿cuánto tiempo le dura al cordero si no mama y si mama? Bien, ahí está uno de los temas. Esto depende muchísimo, depende muchísimo de la condición ambiental afuera. Pero podríamos decir que un cordero que nace con este 3%, que es más o menos general para todos, para todos, si no ha habido dificultades graves en la madre, en la gestación, ese cordero puede vivir. Si las condiciones de afuera son buenas o muy buenas, puede vivir hasta tres días sin alimentarse. Pero eso quiere decir condiciones que muchas veces en la Patagonia no las tenemos. Porque bueno, necesitas por lo menos que tenga arriba de 22 o 23 grados para que haya un buen ambiente y que no haya una pérdida de calor excesiva y el animal con esas reservas que tiene afrontar la pérdida de calor que le significa salir del vientre de la madre y con la desafuera. Ahora, cuando empieza a correr el viento o la diferencia de temperatura, estas condiciones empiezan a mermar, agota rápidamente la grasa parda, que se llama que es una grasa que está generalmente en el riñón, en el hígado, al momento de nacer, que es lo que primero aprovecha el cordero, y después necesita, una vez que consume sus reservas, en pocas horas de vida, si el clima es medio bravo, digamos, necesita mamar. Si no se para y mama, digamos, tiene en serio riesgo de su vida. Y para pararse, digamos, necesita que esa energía que tuvo al nacer, la pueda aprovechar bien y no sufra frío. Porque el frío lo aletarga, el frío lo aplaca, lo entumece, como decimos a veces nosotros, no se puede mover a la cara de la madre, y ni siquiera puede, a veces puede seguir a la madre, llegar hasta la madre, pero no tiene fuerza para mamar. Eso también se ha observado. Entonces, el frío es probablemente, o la falta de abrigo, es probablemente la principal causa que después conspira contra la vida de él, porque si no alcanza a mamar o mamar es tiempo, siempre le corre con desventaja y a la larga probablemente, de los primeros 3 y 7 días, buena. Y Juanjo, estamos, Juanjo le decimos nosotros porque no es nuestro compañero de hace muchos años, pero estamos hablando con el médico veterinario Juan José Maganli, de la Agencia de Extensión Rural de Comodoro Rivadavia, que él trabaja con ovejas de hace muchos años, y Juanjo, estamos hablando ahora de los inconvenientes y de lo que pasa. ¿Qué tendríamos que hacer o qué deberíamos hacer? Yo me imagino que vas a empezar de atrás, ¿no? Que todo comienza antes, como decía hace un ratito. ¿Qué deberíamos hacer en lo inmediato, en la medida, o qué cuidados tendríamos que tener al momento de los partos? Mira, la principal cuestión que uno debería tener en cuenta en el momento de los partos, y quizás el INTA en un momento es una contribución importantísima, promoviendo esto de la famosa esquina de este parto, que provoca que la oveja busque lugares más abrigados y protegidos, por un lado, y por otro lado también la estimula a comer más, y si el campo, digamos, responde, ese animal va a recibir en los últimos días de gestación una especie de alimentación... Especial. ...más importante, y es esa alimentación de los últimos días de la gestación, quizás los últimos 30 días, en donde la oveja le carga el tanque al cordero está generando toda la glucosa necesaria para la actividad cerebral del cordero, para que la uveja se llene de calostro, de leche, pero sobre todo ese calostro que va a tener una alta concentración de grasas, y de energía, y de glucosa, porque es la que determina el primer, digamos, es justamente lo que la naturaleza prepara para recibir a esa cría. Así que ahí tenemos una cuestión importantísima. Y después, el tema de los reparos. Ah, sí. En majadas chicas, sobre todo las que más sufren las pérdidas, porque, digamos, por ahí la majada grande la puede diluir un poco en el número, pero en una majada chica, el pensar en abrigos, en reparos, en que la hacienda para en un lugar más concentrado, donde tengamos más posibilidad de asistir corderos, digamos, después salvar muchos corderos entre varios chicos. Hice un trabajo impresionante en esto, en Bariloche, en Tachafidauro, y hay material, digamos, para mirar y para hacer cosas con sencillez, sin que sea excesivamente caro. Para mí la base de todo pasa por la alimentación. Incluso aún hoy, con los costos de los alimentos, pensar en las implementaciones estratégicas creo que sería fundamental, porque le va a poner un... le pondría un estante al campo y haría que nosotros podamos señalar más corderos, digo nosotros, porque es un desafío de todos los que estamos en la producción ovina en Patagonia, que las señaladas tengan el nivel que necesitan tener para poder hacer selección y para que las majadas no se pierden. Y eso significa señalar más del 56%. Pero la mayor pérdida siempre está en el periparto, digamos, alrededor de los primeros días que nacieron esos corderos. Porque murieron después del parque inmediatamente, porque a los tres o cinco días por debilidades propias de lo que pasó en ese momento, se siguen muriendo. Entonces, tenemos una importancia importante. Y es que se ve. Juanjo, este... Claro, como siempre, me gusta charlar con vos, me gusta charlar de ovejas. No sé si te diste cuenta que a nuestra compañera... Es por favoración con el tema de ovejas. A nuestra compañera está callada, ¿vio? Me encanta escuchar. Cuando hablamos de ovejas, como ella no maneja el tema, ella le habla de plantas y de clima. No, le puedo poner el tema climático a las ovejas tan importante. Exactamente. La época de aparición, cómo entran las ovejas al par, al servicio principalmente. Hay un montón de condiciones, sí. Que tienen que ver con el clima también. Exactamente. Con el clima tendría mucho que ver porque estas posibilidades que tenemos ahora, que antes no teníamos, y que seguramente, digamos, ahorita puede describirlo mejor. Ahí tenemos mejores posibilidades de tener alguna aproximación a lo que va a ser el clima en los próximos días, cuando nosotros tenemos estos eventos de aparición. Exacto. Se pueden concentrar las apariciones de alguna manera. No digo sincronizar todas las ovejas, pero concentrar las apariciones en un tiempo más corto, que nos permita usar potrero más chico, digamos, sobre todo acá en la Cataluña, que son a veces muy grandes, y tener alguna previsión, porque, digamos, nosotros no vamos a modificar el clima, pero si sabemos que va a llover, salimos con el paraguas o la tapa, y de esto se trata. Exacto. Digamos, el cordero va a salir cuando la naturaleza le diría que tiene que salir. Sí. No podés detenerlo. Y entonces no podés manejar el momento, pero vos podés manejar la época, podés manejar los tiempos aproximadamente, que dure esa aparición, y sobre todo tener información para tratar de mitigar el principal problema que vos vas a tener, que es el frío. El frío y el viento, ¿no? Pero sobre todo el viento se puede generar reparo. El frío es más complicado. Pero lo besa, le da el cordero, le da abrigo, le da el calostro, y ese cordero, si está en un lugar relativamente resguardado del viento, de que no haya una pérdida de calor muy grande, tiene muchísimas chances de sobrevivir. De hecho, sobreviven en un montón. Aires de INTA, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de INTA, 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el INTA en la región. Agradecimientos a nivel de la Estación María Hidrea, luôna obraficar la fecha para la Ed NSU en la región. Gracias por ver el video.